Estamos ahora con Paco de Meteorbyte Studios, que también es programador de DQRX, que es uno de los juegos que ha publicado en este caso este publisher y desarrollador y también encargado de porting. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Háblanos sobre tu juego. Bueno, mi juego, el juego de nuestro estudio de Meteorbyte, es DQRX. Básicamente es un F-Zero con cartas, ¿vale? Tenemos la broma de que, eso, para la idea del juego entramos en un bar, vimos a unos yayos jugando a la brisca y a unos yayos jugando ahí al parchís, y dijimos, ¿y si los mezclamos? Pues, es eso. Es un juego por turnos, en el que tú controlas a tu coche, y lo que vas haciendo es jugar tu mano de cartas para ir modificando sus stats. Cambias la velocidad, los puntos de vida que tengas, el escudo, etcétera, etcétera, y cuando lo tienes todo, juegas el turno y el coche avanza. Y dentro de eso, es un juego de carreras. Como puede ser el parchís. ¿En qué punto se te ocurre mezclar juego de mesa con coches? ¿Cómo llegas a eso? Es curioso, ya te digo que tenemos la broma esta del mus y de la brisca y el parchís, pero salió realmente durante la cuarentena, muchas duchas dándole vueltas, y mucho vicio al Slidespire. Durante el tiempo de cuarentena, eso, cerrados en casa, jugamos como animales a un montón de juegos, y uno de los programas del estudio, el director de nuestro estudio, tenía un vicio importante al Slidespire. Había jugado muchísimo y pensando ideas de cómo darle vueltas, cómo tal, pues se le ocurrió esto de mezclarlo con un juego por turnos, y salió. Le dimos la prueba, es divertido, parece que funciona, y tiramos para adelante con ello. El videojuego o los personajes o los coches, que tenemos a hablar de eso ahora, ¿tienen algún tipo de lore? Sí, hay lore, hay mucho lore. En eso somos muy frikis en esa parte, nos gusta meter la historia tal, pero tampoco abrumar mucho. Cuando hacemos varios personajes, ahora mismo tenemos cuatro, para la VIC hemos traído para la demo cuatro personajes distintos, cada uno con su backstory, con su modo de jugarlo, su foco, tal, e intentamos que eso, darle un par de parrafitos a cada uno, simplemente para tener esa idea y esa vibra de personaje que vaya con su, un poquito con su estilo de jugar, y que aparte del rato que pases jugando, pues al menos tengas un par de datos curiositos, para meterte un poco más en el mundo del juego. Si no me equivoco, los personajes tienen algún tipo de, vamos a decir, stats predefinidas ya, como en algunos otros videojuegos, y por ende puede que alguno sea un poco más establecido, con menor dificultad y otro tenga una dificultad aumentada. Exacto, por supuesto tenemos el típico personaje, como si te coges a Mario en el Mario Kart, que es un poco equilibrado para que la gente vaya cogiendo las mecánicas del juego, pero una vez te familiarizas con ellas, intentamos hacer personajes que vayan a cualquier estilo posible imaginable, tenemos personajes que son 100% de agresividad, de ir a chocarte con otros coches, subirte stats de fuerza, etc., para hacer todo el daño posible. Más tanque y demás. Tenemos personajes que tienen muy pocos puntos de acción, y que juegan con destruir cartas de su baraja, y hacer sacrificios. Otros personajes que son directamente pasivos, no pueden hacer daño, pero pueden modificar las stats de otros enemigos de manera pasiva, para que ellos mismos se hagan daño, cosas así. Intentamos dar la mayor variedad posible, y con cada personaje dos o tres maneras distintas de poder jugarlo. ¿Qué diseño gráfico habéis elegido para el videojuego? ¿Qué estilo? Pues hemos elegido un estilo bastante cartoon, un poquito cómic. Somos muy, muy, muy fans del estilo cómic, Jodorowsky, etc., Hellboy, darles así como ese look a los personajes, y después dentro del propio juego, intentar que no sea el típico cyberpunk, súper abrumador, con mucho humo, luces, que sea un poco más vivo, eso, más cómic. Que no está tanto neón y demás. Exacto. Y acompañarlo con las navecitas, que son casi como naves de juguete, como casi piecitas de un juego de mesa, y tirar por ahí, por esa rama, que nos parece que es un estilo de cyberpunk que tampoco está muy explotado. Entiendo que las naves, vamos a hablar un poco atrás, entiendo que las naves también tienen sus propias stats, y se fusionan de alguna manera con los personajes. Exacto. Bueno, de hecho tenemos un personaje que directamente es la nave. Que ahí sí que están fusionados del todo, como tú dices. Pero sí, cada nave tiene sus propias stats, tiene su velocidad límite, tiene sus puntos de vida, y el juego es un roguelike, del estilo Slade Spire, y no solo la personalización cae del lado de la baraja, también cae del lado de las naves. Entonces, puedes personalizar, ahora mismo en esta demo la tenemos un poquito limitada, para los que hayan venido a la feria este fin de, pero en lo que estamos trabajando en el juego es en poder personalizar las piezas de las naves, para poder meterles skills pasivas, modificaciones en los atributos, etc., y dar también esa variedad de juego. Entiendo que también hay, digamos, circuitos diferentes, que no sé si irán en base a RNG, o si está decidido. Todos los circuitos los tenemos hechos a mano, lo que es el layout de la pista. Porque para poder hacer la run más equilibrada, que no te toque un circuito que es directamente imposible con el mazo que tienes, cosas así, sí que están más hechos a mano las combinaciones de curvas, el vale, aquí queremos meter a más enemigos, menos, pero dentro de eso, pues tú te puedes encontrar con distintos packs a medida que avanzas la run, distintos circuitos, y decir, vale, tiro por estos tres, o por estos tres que me van a ir mejor. ¿Qué tipo de música habéis elegido para el título? Para la música, la verdad es que tenemos bastante suerte, porque nuestro músico es muy, muy bueno, el que ha hecho la banda sonora del juego, y directamente le dimos el juego, le dijimos más o menos por dónde queríamos ir, este rollo cyberpunk, y acertó a la primera. Le metió una banda sonora así como muy electrónica, que recuerda al F-0, pero que también es bastante fresca. Os encantó el título. ¿Eh? ¿Os encantó del título? Sí, 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 nos queda, estamos encantados, o sea, pieza que nos manda, pieza que nos encanta. ¿Qué motor gráfico habéis utilizado? Hemos utilizado Unity. ¿Por qué? Aparte de que es el motor de preferencia del estudio, porque es con el que más trabajamos, es muy fácil portar, lo tenemos ya muy trabajado, y tenemos varios títulos sacados en distintas plataformas, y toda esa comodidad que nos da para pasarlo de una consola a otra, añadir tools propias que tenemos del estudio, todo eso nos viene muy bien para agilizar el desarrollo y poder sacar un producto lo mejor posible. Vamos a hablar un poco más ahora del estudio de Meteorbyte. ¿Por qué ese nombre? Porque está fundado por informáticos, y los informáticos ponemos siempre nombres raros a las cosas, con juegos de palabras sí puede ser, entonces tiene la parte del byte para dar ese puntito de informática. Que se note, que se note. Exacto, y simplemente pues los meteoritos son cosas chulas, entonces mezclar las dos cosas, es un nombre tonto, pero funciona. ¿Explicación y por qué no? Básicamente, ahí está. ¿Y por qué el juego se llama DeckRX? El Deck lo entiendo del tema del mazo, pero ¿por qué el RX? El RX es un poquito esa parte de homenaje al F-Zero, a estos juegos de los 90 de carreras, que son muy de personajes chulos, coches que van rápido, tal, y como ese puntito de nostalgia que le da para hacer un poquito el homenaje. ¿Cuánto tiempo lleváis en activo? El estudio lleva en activo desde 2016, salió nuestro primer juego en 2018 y desde entonces hemos hecho de todo, hemos hecho tanto juegos propios como publicar juegos más pequeñitos, como hacer ports y encargos para otras empresas. ¿Y de dónde sois? El estudio está en Oviedo, estamos en Llanera, cerca de Oviedo, Asturias, y llevamos ahí desde que se fundó el estudio, básicamente. Entiendo que llevando seis años en activo no es la primera feria en la que asistís. No, no. Ya en Bilbao hemos estado más veces, esta es la cuarta vez en Bilbao del estudio, o tercera o cuarta vez, para mí es la tercera. Y hemos asistido a otros eventos, por ejemplo, ahora venimos con los chicos del IndieDev Day, que es otra feria a la que hemos ido bastantes años. Un saludo para la gente del IndieDev. Son gente súper chula, un saludo para ellos. Y cualquier otro tipo de feria siempre está bien ir. Y encontrarse con el resto de gente de la comunidad del videojuego de España. Me comentas que lo que habéis traído es una demo. Exacto. ¿Para cuándo esperáis el juego completo? Ahora mismo está bastante avanzado. Llevamos desde el año pasado hicimos un Kickstarter, llevamos más o menos año y medio con el juego. Claro, lo tenemos que compaginar con otras actividades del estudio, como ya he dicho, ports, encargos, etc. Hay que comer. Exacto. Tenemos ese extraño vicio de querer comer cada día. Y más o menos lo estamos apuntando para el año que viene, Q2. Q2, Q3. Un poquito para principios del año, si todo va bien. Tendremos una versión lo suficientemente pulida, suficientemente acabada, como para decir, vale, podemos hacer un Early Access y tirar un poco más, o podemos esperar un mes más y hacemos release, y más o menos tener un producto con el que poder manejar una fecha de salida como Dios manda. Pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, Paco. A vosotros, muchas gracias.